Pasando revista mientras el hacha va y viene la comunidad de altos diaticos se lanza a las calles en protesta en el día de hoy lanzando piedras neumáticos incendiando también neumáticos en la vía ya porque presenta un mal estado se ha convertido en intransitable miren ustedes nuestro antony lópez que estuvo allí recogiendo las impresiones de los moradores pasando revista mientras el hacha va y viene esta si es buena el señor francisco martes le cantaron bingo el hombre fue detenido en la dotación policial de esta ciudad de la vega por violencia de género él dice que no ha cometido nada de eso que la situación fue para él difícil porque le regaló una cama 500 pesos diarios y un abanico y un mosquitero de ñapa señores y él en estado de rebeldía fue a reclamar sus pertenencias ya que encontró a la mujer comiendo caña con otra persona le cantaron bingo y le llevaron todo escuchemos el reclamo no borinqueño sino el reclamo de francisco martes y mientras el hacha va y viene renuncia la directora del hospital doctor luis manuel morillo king de esta ciudad de la vega dice ella que fue por cansancio y dice la voz populi la voz del pueblo que ella tenía un enfrentamiento con un diputado de esta provincia de la vega y que la hizo saltar provocó la renuncia pero vamos a escuchar en sus propias palabras porque quiso renunciar hay procesos de firmas de hacer pago y eso que no se pueden hacer con el próximo grito o la próxima directora que entre que no sabemos cuándo ni a qué hora vendrá pero que eso tiene que ser rápido eso no es algún día en eso o sea ya por eso yo había llamado al doctor abad para que fuera haciendo ya lo la investigación los amantes de todo esto y esta sí es difícil y fuerte un escándalo miren señores me enterado de que en el atraco que se realizó en el día de ayer en esta ciudad de la vega una estación de gas se dice que las personas que estaban ahí le llevaron 350 mil pesos vaya 350 mil más 1500 dólares y según versiones de los dueños de la estación de gas solamente aparecen 11 mil pesos y 1100 dólares y donde está el otro dinero eso merece una investigación exhaustiva profunda porque no puede ser que la policía enfrente a los atracadores pero que la policía esté involucrada en la pérdida de ese dinero caso muy confuso que tendrán que aclarar nuestras autoridades pasando revista puedes ver a través de la vainita lb instagram facebook también oliver p tv en instagram y oliver peña mateo facebook y nuestro canal de youtube oliver peña mateo pasando revista que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y